Tanto Tamara Gorro como su marido, el futbolista Ezequiel Garay, están viviendo un momento único. Embarazada del que será su segundo hijo, la televisiva se encuentra en la recta final de la gestación y muy pronto el feliz matrimonio estará disfrutando del pequeño Antonio. Mientras tanto no dejan de deshacerse en cariños con su hija Saila, quien cada vez está más espabilada y adora a sus padres. Tanto ella como él han publicado un tierno vídeo en el que la niña no para de besar a sus padres con toda la pasión del mundo. Tal es la pasión que despierta la niña en su padre que ha dado un paso más y se ha tatuado en su cuerpo con su rostro. El futbolista del Valencia publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde enseñaba cómo le estaban tatuando, mientras que añadía una encuesta para que sus seguidores averiguaran si se estaba tatuando a su mujer o a su hija. La respuesta llegó más tarde cuando enseñó los resultados del mismo. Está más que claro a través de la foto publicada que la carita tatuada es de la pequeña Saila, y seguro que dentro de un tiempo, cuando Antonio haya nacido y tenga unos años de vida tome la misma decisión para llevar a toda su familia en la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!